Entonces vamos a empezar primero con la completa y vamos a verificar en qué parte de la llama existe mayor calor. Eso lo vamos a hacer con el tiempo que tarde en hervir una muestra de agua de 5 mililitros. Entonces primero vamos a empezar con la parte inferior. La colocamos ahí sin tocar el tubo y esto hasta que empiece a hervir. Ya empezó, entonces anotamos ese tiempo y ahora vamos a hacer una prueba para verificar la intensidad de calor, tiempo que tarda la misma muestra de agua en la parte superior de la llama. Hasta que empiece a hervir. Ya empezó. Empezó, anotamos el tiempo y verificamos o comprobamos que en la parte superior tarda menos y eso es porque la intensidad de calor en la parte superior es mayor. ¿Pero por qué? Porque en la parte superior hay mayor cantidad de oxígeno o hay oxígeno en exceso, puesto que ya cuando el gas está por aquí, por esta parte, está empezando a salir. Entonces, mientras más afuera está más oxígeno tiene mezclado, por lo que mientras más nos estemos alejando hacia la parte superior, mayor calor habrá porque la combustión será mucho más completa que en la parte inferior. Entonces, ahora vamos a comprobar qué tiempo tarda la misma muestra de agua o la misma cantidad de agua en hervir si la combustión es incompleta. Entonces, para ponerla incompleta, cerramos un poco la llave, la boquilla. Y como vemos ahora, la llama es un poco más suave, quiere decir que hay menos intensidad de calor. Entonces, vamos a comprobar qué tiempo tarda en hervir la misma cantidad de agua. Lo vamos a poner en la parte superior. Y lo vamos a comparar con la que colocamos en la parte superior de la llama de combustión completa. Ya empezó. Ustedes no lo pueden ver bien ahí, pero se ven las burbujitas. Entonces, ¿ese color a qué se debe? Ese color se debe a que, como la combustión es incompleta, hay parte del carbono que no se está quemando por completo y se está generando cenizas. O carbono en estado sólido. Se está generando carbono en estado sólido, monóxido de carbono y también dióxido de carbono, pero en menor proporción. Entonces, si queremos... Vamos a ver si queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!